Titán que todo lo puede Amigo de la suerte Titán que todo lo puede Desafiando la muerte Viene Titán Viene Titán Viene Titán Titán Ídolo, único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctico Ídolo, único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctico Petitán de la cima Matando canna de toro tea Petitán de la cima Matando canna de toro tea Matando canna de toro Matando canna de toro tea Matando canna de toro te Pocahcovez Matando canna de toro tea Petitán de la cima Matando canna de toro tea ¡Suscríbete al canal!